Lili Tellez defiende a capa y espada a Carlos Loret de Mola, no creerás lo que esta traicionera le exhortó al presidente. Además una excelente noticia para todo el pueblo mexicano y por supuesto para nuestros bolsillos, porque México será autosustentable en cuestión de gasolinas. Obviamente todo esto no lo dicen estos medios chayoteros, ¿por qué? Porque no le conviene todo esto y mucho más aquí en Política Sin Censura. Pues vámonos directo con la información compañeras y compañeros, no sin antes, recordarle que se suscriba, comparta, le de like y por supuesto comente este video también, activar la campanita de las notificaciones para que la plataforma le avise cada vez que tenemos video nuevo y téngale, pues que Lili Tellez presentó ante el Senado un exhorto, ¿para qué? Pues para que Andrés Manuel López Obrador no, entre comillas al periodista Carlos Loret de Mola. Lo único, déjeme decirle, y usted también tiene razón, porque mayormente así lo pensamos todos los mexicanos, prueba que le presenta a Carlos Loret de Mola o estas, no son pruebas, insinuaciones de que su hijo está inmiscuido en estos contratos del Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador no ataca, simplemente pide pruebas verídicas de lo que se está haciendo y le responde, solamente es eso, en ningún momento ha dado a este periodista, Andrés Manuel López Obrador, solo tiene este medio que se le llama, pues el derecho a la réplica y es lo que ha estado haciendo. Simplemente, nuestro presidente se ha estado defendiendo de estos absurdos y estos montajes que ya sabemos que Carlos Loret de Mola Orquesta, junto a quienes, quien está detrás de él, usted ya sabe, compañera y compañero, por eso, este periodista se jarta diciendo y ataca a nuestro presidente para poder desprestigiarlo y así no perder su nómina. Y lo único que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es defenderse, pero Lili Tellez, pues esta señora ya salió a decir que lo está atacando, que está censurándolo y que no lo deja que exprese su libertad de expresión. ¿Qué es lo que dice esta? No es suficiente que el presidente López Obrador manifieste que respete a los medios y a los periodistas, cuando al mismo tiempo realiza una serie de ataques en contra y incrementan la pluralidad entre la sociedad. El titular del Poder Ejecutivo Federal debe de gobernar de forma incluyente para los 127 millones de mexicanos y no solo para los 30 millones de ciudadanos que votaron por él en las elecciones federales de 2018. Esto fue lo que presentó, o sea, exhortó al presidente y a toda la comunidad a que no ataca a este periodista, no sé si llamarle periodista, porque bien sabemos que este es pagado por las grandes cúpulas de estos corruptos para que siga ataca el buen gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice, al exhibir los ataques de López Obrador en contra de Carlos Reddemola, la senadora Lili Tellez indicó que las expresiones, además de constituir evidentes ataques de la libertad de expresión, por favor, señora. Lo único que hace Andrés Manuel López Obrador es su derecho a réplica, de decir, de defenderse, porque no se va a dejar que todas estas mentiras manchen el buen trabajo que ha realizado durante todos estos años. Dice, además de constituir los ataques de evidencias a la libertad de expresión y de prensa del columnista de La Universal con el objetivo de inhibirlo en su actividad periodística, también constituyen a la Ley General de Protección de Datos Personales, obligados a conocer datos personales de periodistas, y por ello debiese de irse al procedimiento correspondiente y ser sancionado con la conformidad de la ley. Pues simplemente Andrés Manuel López Obrador le pide pruebas, pruebas que no tiene, y por supuesto sigue generando todos estos montajes. Nuestro presidente tiene pruebas y las mostró al pueblo, porque no tiene miedo de que lo atracen estos periodistas, porque bien sabemos que solamente son mentiras y montajes realizados, porque ya sabemos quién está detrás de él, miren, nada más y nada menos que Roberto Madrazo, este que le pide hacer todos estos cortometrajes y estos montajes, para que le siga pagando a Carlos Lórez de Mola y seguirse haciendo rico, porque vean, todas las propiedades que tienen. Y Andrés Manuel López Obrador simplemente ha hecho esto, desnudar con pruebas verídicas, y esto es lo que les arde a esta oposición, obviamente Lili Tellez lo hace porque quiere generar polémica, y quiere estar ahí en el ojo del huracán, esto pues ya sabemos, son tiempos electorales, ellos quieren que el ojo público esté arriba de ellos, y no les da miedo ni les da vergüenza de cómo sea este ojo público, de cómo lo esté viendo la gente, el chiste es que los vean. Y como nuestro presidente sí mostró pruebas, pues les ardió, le ardió tanto a Carlos Lórez de Mola, pues le contestó que fue lo que le dijo, por lo mismo de siempre, amigas y amigos, o sea, no pueden sacarle otra cosa porque no tienen. Y las cosas que le sacan nunca, nunca han sido comprobadas. Es claro que estos personajes están desesperados, lo claro es que el pueblo está del lado del cambio, y eso, contra el pueblo, nunca van a poder. Es por eso que es muy importante que usted comparte este tipo de videos, para que la gente se dé cuenta de la verdadera información, y no siga a todos estos medios chayoteros, que bien sabemos que desarrollan todos estos montajes para desprestigiar el excelente trabajo de Andrés Manuel López Obrador, excelente trabajo del cual todos estos medios chayoteros no hablan, y es con lo que nos vamos para el siguiente tema. Porque mire, ponga mucha atención en esto, porque esto no va a salir en todos esos medios chayoteros. Aquí, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues va a proponer o comprar otra refinería, o crear otra para garantizar la soberanía del país en cuestión de gasolina, si ya no comprar combustible a los extranjeros. Escuchemos lo que tiene que decirnos el mandatario, son excelentes noticias para todo el pueblo mexicano. Esa es una opción. La otra opción es hacer una nueva refinería. Yo, mi propuesta eran tres, al final estoy haciendo cuatro, porque es dos bocas, es de Dill Park, que la compramos, y las dos conquistadoras, que son como dos refinerías. Pero esa es la otra opción. Hacer una más. Ya con esto, se resuelve el problema. Ya no se compra combustible, en definitiva. O sea, México va a poder ser sustentable en cuestión de gasolinas. Eso es de aplaudirse, señor presidente. Adelante. Y así, no podrá aumentar el precio de la gasolina. Y la tercera. Porque ya no vamos a estar comprando gasolina a países extranjeros. La opción es comprar otras. Nada más que ya no están al mismo precio. ¿Quién va a resolver esto? Pues a quien le tengo que entregar yo la estafeta. La continuidad de la 4T. Pero tengo confianza de que se va a seguir avanzando en el rescate de la industria petrolera y de la autosuficiencia energética. ¿Por qué? Porque nuestro presidente no es traidor a la patria. A él no vendió a nuestro país, sino lo está. Está resarciendo todo ese daño que gobiernos anteriores le hicieron al pueblo mexicano. ¿Cómo enfrentamos la crisis de la inflación que produjo la... Esto es un claro ejemplo. Ponga mucha atención. Rusia y Ucrania. En Estados Unidos se fue la gasolina, a diferencia de lo que está pasando ahora, hasta las nubes. Venían a cargar a México. Porque a nosotros no nos impactó tanto. Porque decidimos no aumentar el precio de las gasolinas. Eso se puede hacer cuando el Estado es soberano, cuando existen empresas públicas. Exactamente, ahí están las palabras de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador en cuestión de las gasolinas. Pero claro que le tenemos más información porque, miren, el presidente va a iniciar una iniciativa para prohibir el consumo de... En México, especialmente, porque este, pues cobra más de 100 mil vidas al año. Es lamentable. Pero iniciativas como esta, y como lo es lo de la gasolina, y que México sea autosustentable, pues son impulsadas por nuestro presidente. Y claro que esto le arde a la mayoría de la oposición porque nunca se había hecho. ¿Por qué? Porque no tenían el corazón, ni siquiera tenían la convicción de salvar al país estos gobiernos y estos corruptos que anteriormente estaban a cargo de nuestro país. Por supuesto, como no también, miren, el salario mínimo aumenta en México con mejores sueldos. Están todos los mexicanos, cosa que no pasaba en gobiernos anteriores. Es por eso que Carlos Loret y su jefe Madrazo se empeñan en desprestigiar todo esto para que la gente no se dé cuenta. Pero lo bueno es que usted está aquí conmigo informándose y nosotros, sin pelos en la lengua, le decimos la verdad y les arde completamente a todos estos políticos corruptos que se hagan iniciativas como esta. Como esta, mírenla, quiere eliminar las plurinominales, estos premios de consolación que solamente se les da a sus políticos huevones que no quieren hacer nada por nuestro país y seguimos manteniendo con los impuestos míos y claramente de usted. El pueblo ya no está para mantener huevones, es por eso que se quiere que se democratice a todo el país y la gente puede elegir a su representante sin estos premios de consolación. Y cerramos con lo más importante, miren, porque anuncia Martín Batres es que la educación es la prioridad. Por ejemplo, durante el 2024 se invertirán casi 9 millones de pesos para los programas de bienestar para niñas y niños, una beca para empezar, uniformes escolares, útiles escolares. La escuela es nuestra, mejor escuela y van a seguir. Esto va a beneficiar a 1.250.000 alumnos de las escuelas públicas de nivel básico en nuestro país, una inversión histórica 15 veces mayor a la que había en el 2018. Pasamos de 588 millones a 8.848 millones de pesos en el 2024, un aumento de 1.404%. Esto es histórico lo que está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero recuerde que aquí es su opinión la más importante, así que déjenmela aquí abajo en la cajita de los comentarios, que por supuesto yo estoy al pendiente de todos sus comentarios. Si es así, como llegamos al final de este video, recuerde compartir y por favor suscríbase para que más gente le llegue en estos videos y no se deje manipular por todos estos medios chayoteros. Yo soy Jojo BatDS y nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.